de la fuga de estos sujetos. Hice una preocupación grande de la dirección, suspendí mi permiso de Semana Santa para ponerme al frente nuevamente al establecimiento y al parecer hay una responsabilidad individual de algún funcionario que no cumplió con sus deberes y esto hizo que estas dos personas, tanto el señor Vargas como el privado de Libertad Gutiérrez, hayan abandonado las instalaciones del complejo carcelario, se encontraban en el sector de R3, que es un sector donde tenemos las personas de justicia y paz y ahora también tenemos algunas personas que están acogidas al 18-20. que es la ley de amnistía de Llure. ¿Usted sabe cómo vulneraron la seguridad de la cárcel? Parece que engañan al funcionario, le piden un permiso para salir a un sector externo y la cercanía a los barrios perimetrales de Picota pues les ayuda a que ellos puedan ya no regresar. Cuando el funcionario es alertado y es alertado a la guardia y es alertado al señor director encargado y vamos a hacer las verificaciones, pues notamos que nos faltan efectivamente estas dos personas, hacemos un conteo nuevamente de todo el personal de la cárcel, tenemos más de 8.300 internos y eso nos da como resultado que efectivamente fugaron estas dos personas, estos privados de Libertad. Nos llama la atención porque son personas que están acogidas a una ley de amnistía donde el gobierno les ha tendido la mano y nos parece que es una forma no grata de responderle al gobierno nacional con estos beneficios que les ha dado especialmente estos dos miembros de las FARC. Bueno, hablemos de esas dos personas, John Alejandro Rincón y Omeldo Vargas, estas personas son excombatientes de las FARC y ¿hace cuánto estaban acá? ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, uno de ellos había salido por la ley 1820, la amnistía de Iure en el mes de agosto, fue capturado nuevamente y estaba en calidad de sindicado. El otro privado de Libertad, Gutiérrez, él sí ya estaba detenido del 2003, estaba siendo objeto de los beneficios que le daba la ley de amnistía y estaba próximo a una libertad condicional. Eso es lo que nos llama la atención, que realmente esto lo que hace es que pierdan esos beneficios y nos preocupa porque están dentro de un programa del gobierno que ha sido bondadoso y extenderle la mano después de tener un recorrido al margen de la ley. Bueno, se ha dicho que una de las personas que estaba custodiando estaba en algún grado de alicoramiento, ¿qué se sabe de eso? Es posible que haya una responsabilidad individual, estamos verificando, tenemos todo abierto acá para que la fiscalía nos apoye, estamos trabajando con la Policía Nacional, con nuestra Policía Nacional para la recaptura y es posible porque al interior de los patios muchas veces se fabrica este licor artesanal y es posible que él haya ingerido de pronto algo de licor artesanal y de acuerdo a las denuncias y a los informes es posible que sí haya estado en un grado de alicoramiento, lo cual les permitió a los privados de la libertad aprovecharse de esa situación de este funcionario. ¿Este funcionario ya no está trabajando en este momento? Este funcionario está en investigación, estamos acelerando las indicaciones, pero de todas maneras hasta que no termine la investigación nosotros no podemos hacer un señalamiento directo sobre él, estamos esperando las investigaciones. Y en trabajo conjunto con la Policía, ¿qué se está custodiando? Me imagino para que estos sujetos no salgan de la ciudad. Sí, con nuestra Policía Nacional, con todos los organismos de la Policía Nacional a nivel nacional, valga la redundancia, metropolitana, departamentos de policía, Sijín, Dijín, Sipol, estamos trabajando para la recaptura, que es nuestra obligación tener que volverlos a tener un buen recaudo. Bueno, coronel, muchísimas gracias por la información, pues esas son todas las investigaciones que se adelantan para determinar cuál fue la causa de la fuga de estos dos excombatientes de las FARC. Como bien lo dice el coronel, las autoridades están en la búsqueda para dar con la recaptura de estos sujetos. Sigan ustedes con más información en Arriba Bogotá, que sí les responde la ciudad. Arriba Bogotá, que sí les responde la ciudad.